Y era arriesgado porque era clandestino. Trabajamos hasta septiembre del 70, casi un año completo, en la cual yo incluso me acuerdo que iba con el mameluca a la universidad, o lo tenía debajo del escritorio, y me pasaban los cabros, me ponía el mameluca y salía a rayar. El año comenzó con la definición de las candidaturas presidenciales. Alessandri, Tomic y Allende se disputaban la primera magistratura en un país politizado y cada vez más polarizado. El texto, por lo general, era muy rápido. O sea, era clandestino, por lo tanto, no estábamos como para colocar frases. Lo que nosotros teníamos que dictar como presencia era el símbolo de Allende, digamos que era la B con el A, y era Allende. La brigada Ramón Aparra se forjó en la lucha política de la izquierda. En las paredes, los brigadistas pintaron la mano, la paloma y la bandera. Con un método económico rápido y masivo, expresaron clandestinamente sus consignas. Eran más de mil voluntarios que plasmaron juventud, ideales y adrenalina a lo largo de Chile. Tomando el nombre de una muchacha que en 1946 murió durante una concentración convocada por la Central de Trabajadores, buscaron crear conciencia, hacer propaganda y generar discusión. Los artistas están con nosotros, que los creadores son del pueblo. Gracias, trabajadores del arte. La cultura del pasado va con forma nueva y pura. ¡Unida, unida, unida, unida! La cultura solidariza radicalmente con Allende. Es decir, Allende era el presidente que le daba más expectativas, esperanzas, confianza, de libertad a toda la actividad cultural. Me acuerdo que los artistas plásticos de la Unidad Popular hicieron ilustraciones sobre las 40 medidas. El medio del litro de leche, había un problema de la reforma agraria. Mientras se aprueba la ley que consagra el derecho a voto de los analfabetos y los jóvenes mayores de 18 años, y se inaugura el túnel Loprado que une Santiago con Viña del Mar, se desarrolla en 1970 una campaña presidencial tensa. Fue muy inteligente la campaña en disco de Conciencia de la Unidad Popular y se centró básicamente en este enfrentamiento radial a través de canciones, de artistas y de discos. ¿De tanto, Anuncio? ¿Ya podemos comenzar? ¿Y qué tal si nos largamos con el poder popular? Si nuestra tierra nos pide... Nos proponen hacer el canto al programa, que son las medidas de la Unidad Popular cantadas. No hay revolución sin canciones, esa era la proclama. Y se decidieron a llevar el mensaje de Allende por todos los rincones de Chile. Hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata... Lo pasábamos bomba, por decir una cosa por otra. Estábamos conquistando el mundo a través de conquistar un gobierno popular con Allende. Era una propuesta para el mundo entero. En ese, nosotros, ese era el contexto, ¿no? Entonces uno iba ahí, se sentía la raja. Para mí el eje de ese periodo es la sensación de que la sociedad cambiaba radicalmente y que uno iba al interior de ese proceso de cambio. El entusiasmo entre los artistas de izquierda se vio en las paredes. Sobre los escenarios, se escuchó por la radio. Venceremos, la composición que celebra el proyecto colectivo y la llegada de un mundo mejor, se compuso en el piano de la casa de un inti y imán. Los amaneceres Venceremos salieron de la brocha de los brigadistas. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder.